Hola, vamos a mostrarles un poquito de lo que es el centro de México. Encuentro cerquita donde está la sede de lo que es Telmex y también lo que es la sede de Banamex. Ahorita acabamos de venir a retirar un poquito de dinero. Vamos a hacer una compra. Vamos a caminar un poquito y les voy a ir escribiendo cómo es la situación aquí. Como podrán ver, hay algo de gente. No tanto como otros días, pero sí hay algo de gente por estos rumbos. Este, como van a ver, hay gente también capacitada. Aquí aparte, después de Telmex nos encontramos con un HSBC. Ya se los voy a mostrar. Ahí está, banquito HSBC. Pero bueno, ahí es el que viene acá, el Sazon. Este, un restaurant bar. Este, se ve que debe de estar muy rico. Este, la comida porque la gente se forma en fila. Aunque ya he tenido la experiencia de que no es así. Es todo lo contrario. Y aquí nos encontramos, este, una pregunta, ¿cobran ahí para entrar? ¿Cuánto cobran? 65. ¿35? Ok. Aunque vale. Gracias. Lo que acabamos de ver, este, un museo de asignos serial. Cobran 65 pesos. Y aquí nos encontramos con una pequeña taquería. Y aquí, seguimos, caminando, mira, un estacionamiento. Este, para, para las personas que son bordachas. Jeje. Ahí, este, que espero que dejen el vicio, por supuesto. Ahí encuentran una taquería. Que le está patrocinada por, este, la cerveza indio. Que es muy consumida aquí. La cerveza indio. Y por allá, por nuestro rumbo. No, no es tan consumida. Bueno, aquí nos encontramos con otra mancera bar. También es un, un bar muy cotizado por este rumbo. Eh, salón de comida china o food. Hay mucha comida china por acá y también japonés. Nos vamos a, a proseguir. Nosotros vamos al eje central. Este. Y aquí nos encontramos con un banco, miren, miren. Otro banco. Es una zona de, menos que otros bancos. Este. Ahorita vamos a, pasar por donde está Banorte. Por aquí. Lo vean, ahorita se lo voy a mostrar. ¿Ya? Banorte, Banorte, Banorte. Miren. El, tipo, tocando el acordeón. Pidiendo dinero. No es parte de él, ¿no? Vamos a cruzar, porque me está dando un poquito el solecito. Aunque sea morenito, pero aún así me afecta. Jeje. Miren, aquí tenemos un 7-Eleven. La competencia del Ox. Pero. Miren aquí este. Montexnisti. Son, este. Playeras. Bueno, no son playeras. Son camisetas. No, tampoco son camisetas. Son camisetas. Este. Tanto manga larga como manga corte. Los precios de manga corte son 749. Este. Y 499. Otro de 399. Y distintos precios. Es interesante. No son muy caros los, los costos. Así que. Eso es así. Y esta es la importada. Está chido. O sea, y después no entramos ahí. Porque no permiten entrar con solo. Así que, pues, nos contuvimos. Este. Ahí vienen ensaladas. Como ven. Es un restaurante que se llama El Gallo de Oro. Gallito de Oro. Este. O sigue caminando. Y. Y ahorita nos vamos a encontrar prácticamente. Con. Una zona de puras cosas deportivas. Ya sigo porque pues ya pasé. ¿No? Ya sé. Cómo está la onda por aquí. Bien. Viquinitos. Para que. Alguien que lo quiera. Políquita. Lo que van al barrio. Lo que van al Manchester. Mira. Ahí está el viquinito. Lícara. Para. Tanto femenino. Como. Masculino. Vamos a. A seguir por. Siguiendo por estos. Por estos rombos. Ahí miren. Otra de venta. De. Aquí miren. Tipo karate do. Y toda la onda. Mira. Fútbol americano. Balones. Fútbol. Equipos de gimnasio. Conos y todo. Lo que se ocupa. A nivel futbolista. Tacos. O sea. Tienes para jugar fútbol. Tenemos de todo. Aquí sudaderas. Mira. Mira. Como es la. La bicicleta. Y aquí está la Comisión Federal de Electricidad. Este. Allá vamos poco a poco acercándonos A nuestro destino Y Pero mientras Quiero que acerden para que conozcan Un poquito por estos rumbos ¿Se acuerdan que por allá por Hay un salón luz? Pues miren acá También está un salón luz Que ahorita lo vamos a observar Y Solamente de lejitos Porque no vamos a estar entrando Al menos que se tenga hambre Pero ahorita no tengo hambre Miren ahí está Salón luz Para que lo cheque Y hay una promoción Siempre para los borrachos como siempre Dos por uno en bebida Y aquí miren más Más equipo Para hacer ejercicio De todos Miren Aquí una señora come todos lados Siempre hay una que vende Y nos seguimos Miren ahí está Con la de Marty Soccer Miren el repartidor de pizzas Y nos seguimos encontrando con más cosas De deportes Aquí ya son como para escalar ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron? Muy chiquito Jeje Y aquí miren nos encontramos Este Para algunos futbolistas Aquellos se dan cuenta Una mochilita ¿No? Espérame Vamos a A ver unas mochilitas Porque Necesito Aquí miren ahí Pesas Igual Este Mira un pequeño triciclo Pero quiero cruzar para allá Porque necesito ver Este Principalmente Unas bolsitas Que yo necesito Así que vamos a O cangureras Vamos a ver Que encontramos Vamos Vamos a preguntar Hay de todo Un poco Me gustaría una cangurera Con una mochilita Vamos a preguntar Disculpen Estoy viendo aquí Las campureras Sí ¿Cuál precio tienes? ¿Allá? De acá Bueno Mira de aquí para abajo 85 90 Esta es de aquí Esta me hace 85 Sí Estas te valen 40 Es un finir Sí ¿Esta es unisex? ¿Esta es unisex? ¿Está vale 125? ¿La puedo ver tantito? ¿Esta está ahí? ¿Esta con culera? ¿Esta con culera, perdón? ¿Esta? El Pío Tantito.